Contigo en directo. La información del momento la está entregando el Ministerio de Salud que ha confirmado el primer caso de viruela del mono en nuestro país. Es esa la información que se ha entregado en los últimos minutos. Se trataría de un adulto joven de la región metropolitana con antecedentes de haber viajado a Europa. Se ha señalado que el contagio fue identificado por el Instituto de Salud Pública a través del análisis de un examen PCR. De acuerdo a las autoridades, la persona presentó manchas y costras en la piel, eso originalmente, además de decaimiento y adenopatías, entre otros síntomas. Pese a ello, se indicaron en el Ministerio que el paciente está en buenas condiciones de salud y sin complicaciones. Además, expresaron que la red asistencial de nuestro país está preparada y activada hace semanas y que se reitera la importancia de informarse a través de fuentes oficiales. Se recomienda a la población consultar a un médico si es que viajaron al extranjero y presentan, por ejemplo, los siguientes síntomas. Lesiones de la piel de inicio súbito, además de fiebre, ganglios inflamados, dolor muscular, decaimiento u otros síntomas que pudieran producirse en el marco de este fenómeno y que se reúnan estas condiciones, que haya sido una persona que haya viajado principalmente al extranjero. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud contabilizó más de mil casos de viruela del mono en todo el mundo y alertó que su transmisión ya es considerada comunitaria en determinadas regiones. países como Argentina, Brasil y México, en América Latina, ya han registrado casos de esta enfermedad hasta el momento y este es el primer caso que se ha producido en nuestro país. Información importante hasta ahora de la tarde y para tener presente también por si acaso alguien tiene los síntomas. Queremos hablar de un tema que genera mucha preocupación, sobre todo por episodios recurrentes de intoxicaciones que se han producido por contaminación en la zona de Quintero. Es una situación que lamentablemente no ha podido ser solucionada y con la exposición que esto significa para los habitantes del entorno y de Quintero que se ha definido como una zona de sacrificio. Estamos con Salvador Dongui, biólogo y director de Simbiosis Bioconsultora, con quien vamos a conversar también sobre este tema. Vamos a revisar, Salvador, primero una nota que nos refleja lo que se ha producido en los últimos días en la zona de Quintero y luego comenzamos a desarrollar este tema. Mientras en el Estadio Monumental, Colo Colo ganaba el Superclásico a Universidad de Chile por 1 a 0 con incidentes y peleas en el campo de juego. A más de 170 kilómetros de distancia, otra lucha se llevaba a cabo, pero no deportiva. Ese fin de semana, la gente de Quintero se manifestó por una nube tóxica que afectó a más de 160 personas en la llamada zona de sacrificio. Pasan los años y, desgraciadamente, el problema en las comunas de Quintero y Puchuncadí sigue en la palestra con intoxicaciones en personas de todas las edades. Yo pensaba que el gas mío estaba filtrando el gas y no era nada el gas. Era el mismo ambiente que te pesca todo el comedor y todo el living. El gobierno tiene que poner un freno a esto porque, mire, estamos mal. Es que las cifras de las centrales de monitoreo dieron números preocupantes. Ojo, que la norma permitida es de 350 microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre. ¿Cuánto marcó el 6 de junio pasado, día que comenzó con esta nueva ola de intoxicaciones? El día de ayer superamos, la verdad, que los 1.300 en el informe de una de las estaciones en Quintero a eso de la 1 de la mañana. Por lo tanto, es el nivel asociado a esta norma, que es el más alto que se ha registrado desde que esta norma fue actualizada. Siempre hemos tenido, lamentablemente, estos episodios. No es un secreto que acá en nuestra comuna vivimos en un clima cierto y en un ambiente bastante tóxico, contaminado. Así relatan desde algunos de los colegios de Quintero, donde ya, con el pasar de los días, cientos de niños y trabajadores de los establecimientos han sufrido las consecuencias de la llamada nube tóxica que se posa en Quintero y Puchuncabí. Cierta sintomatología como dolor de cabeza muy potente. Principalmente cefalea. Incluso vómito, desgano, adormecimiento. Mareos y náuseas. ¿Qué se debe hacer al respecto? Que tienen que aportar más en la restricción de los planes de operación de lo que le pide la norma. Porque ya está demostrado que la norma no es suficiente. Por lo tanto, aquí estamos apelando a la voluntad, al respeto a la vida, al respeto a los alumnos. Pero el problema no es de ahora, es algo ya histórico en la localidad. Esteban Contardo es el autor del libro Náusea, crónica de una zona de sacrificio, de Editorial La Pollera, que cuenta la historia desde los inicios de la llamada zona de sacrificio, allá por la mitad del siglo pasado, donde se sabía de la contaminación que existía, pero no se hacía nada al respecto. Porque todo era muy nuevo y en ese momento, claro, el aspecto económico primaba por sobre la calidad de vida y la salud de los habitantes. Y efectivamente, ya a principios de este siglo, en los 2000, en el 2011, por ejemplo, la intoxicación en la escuela de la Grea 2, ocurrió una en marzo y en noviembre de ese año, que finalmente terminaron por cerrar la escuela, construida en 1900. Tengo muchas ganas de vomitar. Luego de un tiempo, tomaron exámenes a todos los niños y a los profesores. No había ni un niño que no tuviese contaminación del tipo que hay acá en su sangre. En su investigación, Esteban pudo verificar estudios que dan cuenta que la contaminación de la llamada zona de sacrificio causa enfermedades que traspasan generaciones. Y en ese sentido, hay estudios, por ejemplo, que señalan que la población de Quintero Puchuncabí presenta fallas en el gen que nos protege del cáncer a los seres humanos, o niños que nacen con problemas de aprendizaje serios. Entre todas las historias que supo en su investigación, hay algunas que le hicieron ver de primera fuente las consecuencias de la toxicidad en el ambiente de Quintero y Puchuncabí. Tuve la oportunidad de entrevistar a Claudia Tapia, profesora, que le hicieron exámenes con respecto a los contaminantes que tuvo después de la intoxicación. Y se le encontraron contaminantes como plomo, por ejemplo. Y cuando la entrevisté, ella tenía cáncer y hoy día, Claudia falleció hace muy poco. Es como que uno saborea metal. Cuando está el clima ya muy mal, es como que uno saborea metal. Lamentablemente aquí muchos estamos con dolores de cabeza a menudo, a diario. Pero claro, nosotros a veces lo asociamos a otras causas, pero creemos finalmente que es debido justamente a la mala calidad del aire que tenemos nosotros. Eso es lo que se siente en el aire cuando la llamada zona de sacrificio tiene niveles toxicológicos fuera de lo permitido. Ante esto, que ha ocurrido bastantes veces a lo largo de la historia, el gobierno quiere hacer algo concreto. Como gobierno tenemos la oportunidad, ¿cierto? Y el desafío de hacernos cargo del problema de fondo, que significa que existan zonas mal llamadas de sacrificio y que han sido sacrificadas en pos del desarrollo económico de un país. Frente a este escenario, las medidas que ha tomado el gobierno son claras. La primera de ellas, una alerta sanitaria. Que ya está vigente y que se mantendrá así hasta que la situación lo amerite, ¿cierto? Esta alerta sanitaria implica la paralización de las empresas y o la solicitud a las empresas de la disminución de las emisiones en casos de ver altos niveles de gases en el aire de esta zona. Frente a lo sucedido en la comuna, el mensaje de alcalde Mauricio Carrasco es determinante. Si hay que tener las empresas, no sé, seis meses para invertir, bueno, si es un tema de recursos, la vida trasero de los recursos, háganlos de una vez por todas, porque los ingresos que generan todas las industrias privadas, las del Estado, para el país, la energía que se produce acá es súper importante. Entonces, bueno, cerremos las puertas un rato, hagamos un análisis, una reingeniería completa que es lo que está ocurriendo en el barro industrial y partamos de nuevo, pero de buena forma. Volver a insistir una y mil veces sobre la necesidad de terminar con las zonas de sacrificio para seguir señalando que nuestra centralidad es la protección y defensa de la vida de los más vulnerables. Ya se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución para actualizar las normas chilenas sobre calidad ambiental y homologarlas con las de la Organización Mundial de la Salud. Porque cuando tú tienes una norma de calidad que permite contaminar, significa que la empresa ahorra dinero en tecnología y lo que necesitamos es que invierta en tecnología para preservar las vidas y el bienestar de la comunidad. La idea es clara, menos contaminantes en el ambiente y mejor calidad de vida para los habitantes de Quinteró. Ningún papá es ninguna gracia salir a trabajar y no saber si al niño hay que ir a buscarlo al colegio o al hospital.